¿Qué es la planta de girasol? Facundo, bueno, ante este escenario y la planta de girasol, ¿tiene genéticamente la posibilidad de poder, digamos, manifestarse mejor ante periodos de seca? Digo, por la estructura de la raíz, a lo mejor genéticamente también está más preparada. Sí, justamente era un poco lo que estuve diciendo. Si bien, digamos, que durante todo el periodo vegetativo prácticamente no ha llovido, vegetativo no, del periodo crítico, básicamente no ha llovido, que esto estoy hablando desde los primeros días de diciembre hasta hoy en día, la planta igualmente ha podido terminar su desarrollo vegetativo casi normalmente, que fue lo que dije, y empezar a definir el número de granos con el agua que había acumulada, que no era demasiado, pero pudo explorar, quizás este año un poquito más, los perfiles más profundos del suelo, donde había agua, porque digamos que lo que fue la salida del otoño y la primavera fue llovedor. Por eso es que hoy en día los cultivos no se los ven mal. Yo vengo justamente ayer de recorrer la zona un poco más al norte de acá, y tampoco se los ven mal. Pero sí, esto es una sequía que si no se revierte de acá a una semana, ya vamos a empezar a hablar de otra situación. Cambiamos de tema y ya en la finalización de Panorama Agropecuario, vamos a compartir una nota que le realizamos al médico veterinario Germán Cantón, profesional de la estación experimental Intavalcarce, quien nos habla de la toxicidad del duraznillo. Lo escuchamos. Buenos días Germán, ¿cómo estás? Buenos días, bien, bien, muchas gracias. Bueno, Sestrum Parque, ya vamos a hablar del tema específicamente, del tema de Guamini, pero ¿cuáles son las manifestaciones? ¿Qué peligros produce esta intoxicación o esta planta? Sí, las manifestaciones suelen ser bastante, muchas veces difíciles de identificar a tiempo, y generalmente lo que uno ve es directamente la aparición de animales muertos, pero si uno llegara a prestar atención antes a que aparezcan, digamos, la aparición de animales muertos, es la identificación generalmente de nerviosismo en los animales, y después finalmente depresión y muerte, digamos, los signos son bastante inespecíficos, y generalmente asociados a cualquier patología de intoxicación aguda. ¿Aparecen problemas hepáticos? Sí, digamos, ese es el principal órgano afectado con la intoxicación, con este tipo de plantas tóxicas, el principal órgano afectado es el hígado, y todas las manifestaciones clínicas asociadas a esas son secundarias a esa afectación hepática. Esta planta, el duraznillo negro, bueno, aparece lógicamente en las zonas de cría, ¿qué parte de la planta es lo que el animal ingesta? Sí, generalmente, digamos, durante esta época, que en muchas partes hay sequía, la planta es una de las pocas cosas que todavía están verdes, y por esa razón es que los animales, generalmente, ingieren las hojas de esta planta. Y allí, entonces, ingieren las hojas, y se produce rápidamente la manifestación. Sí, la manifestación clínica es bastante, si ingieren una dosis tóxica elevada, digamos, la manifestación clínica es bastante rápida, es una instalación aguda, y generalmente los animales empiezan a manifestar signos horas después del consumo de esa planta, y mueren dentro de las 24, 48 horas. Yo estuve, bueno, leyendo algunas informaciones, ¿no? Hay una serie de alcaloides o sustancias, ¿no es cierto?, que tienen en las hojas, que son las que producen este tipo de lesiones. Sí, digamos, la presencia de esos tóxicos en estas plantas y en otras plantas similares, digamos, de otras familias, pero que, digamos, conservan ese tipo de principios tóxicos, está presente no solo en el duraznillo negro, sino en otras plantas, como es un chillo. Pero, digamos, el principio tóxico es el mismo y la manifestación clínica por el consumo de estas plantas es similar luego de que la consumen. ¿Por qué aparecen, digamos, estas noticias en la zona de Huaminí, donde también se ve seguramente duraznillo negro aquí en General Lavalle, en las zonas de Madariagas, es decir, en realidad en parte de la cuenca del Salado también? Sí, digamos, generalmente está todo asociado no solo a la presencia que esté o no la planta en el campo, sino a situaciones de manejo. Que están asociados a eso, por ahí un encierre prolongado de esos animales y después se larga en un potrero donde hay duraznillo o, digamos, ese tipo de animales que están embreados o situaciones donde no hay mucho pasto y lo único que tienen para comer es eso. O incluso en algunos casos particulares se asociaba, en el caso del zunchillo, que es otra planta muy similar a la presencia de cuando se enrollan, cuando se hacen rollos de pastura, generalmente si hubo zunchillo y permanece en los rollos, eso generalmente continúa siendo tóxico y se presentan con ese tipo de presentación. O sea que está no asociado solamente a la presencia, ausencia de la planta, sino también a situaciones de manejo que se dan asociadas. Claro, yo creo que allí hay que poner el acento, ¿no es cierto? En una época de sequía donde prácticamente no hay nada verde, bueno, el productor debe tener cuidado si hay duraznillo en el campo, bueno, lógicamente evitar que esos animales pastoreen por allí, ¿no? Claro, inicialmente lo primordial en esto es tratar de identificar y generalmente los productores muchas veces saben de la presencia de esta planta o la gente que trabaja, los empleados, la gente que trabaja en el campo, a veces la conocen también. Entonces es tratar de identificar la planta inicialmente y tratar de identificar las áreas del campo donde está presente esta planta, que muchas veces lo que pasa, como decís, en situaciones de sequía como estas, los productores tratan de aprovechar lo más que pueden el campo y si tienen un monte, por ejemplo, tratan de que entren los animales para consumir y son esos en general los lugares donde está presente la planta. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se decide tomar algún tipo de manejo. Germán, una vez que el animal ha ingerido, ha comido algunas hojas de duraznillo negro, ¿no hay posibilidad de que se revierta el problema patológico? ¿El animal muere sí o sí? Eso depende de la ingesta, de la cantidad de tóxicos que los animales comieron. Si la ingesta no es muy elevada, es probable que los animales tengan algún tipo de signología y puedan llegar a revertir ese cuadro, pero si la ingesta de la dosis tóxica es elevada, digamos, lamentablemente no hay ningún tipo de tratamiento para un animal severamente afectado. Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos. No sin antes sugerirles que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!